Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con José Zamorano de Tendenciadefondo.com sobre la actualidad de los fondos de inversión. Analizamos el mercado de renta fija, de los fondos de renta variable y de los monetarios, así como métodos para protegerse del efecto de visa. José Zamorano, muchas gracias por atendernos una vez más. A vosotros por invitarme. Vamos a hablar hoy de la actualidad del mercado de fondos de inversión. ¿Cómo ves en este momento el mercado? ¿Qué fondos lo están haciendo mejor? Bueno, los fondos que lo están haciendo mejor son los fondos de Japón, los fondos de biotecnología, sobre todo los fondos de salud. El mercado de Rusia también ha llevado un buen año, pero bueno, con el tema de petróleo hay que tener cuidado. Pero la biotecnología y la salud, lo mejor. Y Japón como mercado también va muy bien. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, hemos visto varios tumbos que ha dado el mercado de renta variable. Muchos analistas siguen diciendo que sigue siendo el mejor mercado la renta variable. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero no porque sea el mejor mercado, es que es el único mercado. Porque el mercado monetario, el fondo de inversión monetario, pues está muy parado. Sobre todo los tipos a cero con lo que tienen los bancos, pues realmente no tiene sentido invertir. La especulación de la divisa, sí, si sube el dólar, baja el dólar, pues sí. Y la renta fija, pues está tan sobrevalorada que tienes el riesgo de invertir y justo que baje en ese momento. Entonces, desde mi punto de vista, el único mercado es el de renta variable. ¿Que es el mejor? No. Yo diría que es el único. Puede ser bueno o malo, depende de cómo inviertas. Te quería preguntar específicamente por el mercado de renta fija. Hay mucha gente que dice que hay una burbuja en los bonos desde hace muchos meses. Entonces, compartes esta visión. ¿Crees que se puede encontrar alguna oportunidad en el medio plazo o en este entorno de mercado? Bueno, tengo mis dudas. Yo creo que ya es cuestión de suerte. Mario Draghi a principio de verano dobló su QE europeo porque le daba miedo el verano. Luego le vino el efecto Grecia y se le tamboraron un poco los mercados. Pero realmente la renta fija está tan sobrevalorada que es cuestión de suerte en que entres y tengas suerte y subas. Pero lo lógico es que a medio o largo plazo caiga. Con lo cual, si entras en un fondo de renta fija y te dedicas a largo plazo, seguramente vas a perder. En los fondos monetarios, que también me has explicado hace un momento que lo ves muy parado, ¿crees que se pueden dar algunas oportunidades quizás en emergentes o no sé si en alguna de las divisas de los países industrializados? ¿Cómo lo ves? Pues sí, hay oportunidades para los fondos monetarios en dólares y en libras, Terlina. Los dólares sí, porque está claro que la FED va a subir los tipos y la paridad dólar-euro va a tender a medio plazo. Entonces aún tienes un porcentaje de revalorización, tanto lo que suba el fondo monetario como luego lo que te vaya dando los intereses por la subida de tipos. O sea que en ese sentido sí, los fondos monetarios en dólares, lógicamente, van a tener volatilidad y altibajos, pero es una oportunidad. Y ya para terminar, por países, por mercados, ¿cómo ves los índices bursátiles de las diferentes regiones? ¿Cuál lo está haciendo mejor? Bueno, los índices están todos sobrevalorados, absolutamente todos. Entonces, hay una cierta estabilidad en el mercado americano, pero sobre todo el mejor es la biotecnología y la salud. ¿Por qué? Porque los índices europeos de la zona euro también están muy sobrevalorados y va a venir una corrección. ¿Cómo va a venir esa corrección? Yo creo que va a venir desde China. Nos va a pegar otro latigazo, igual que hemos tenido a principios de verano, en el que vendrá otra corrección de los mercados y será momento de entrar. Pero ahora mismo tenemos un bypass en el que estamos esperando una corrección. Y sobre todo, hay que tener una cosa muy en cuenta y es muy muy importante. Lo importante es que los inversores chinos y los inversores americanos de Estados Unidos están comprados a crédito. Y eso es súper importante. La noticia de China que están comprados a crédito ha salido últimamente. ¿Por qué? Por el latigazo a la baja que ha tenido el mercado chino. Pero de Estados Unidos no se dice nada. Y en Estados Unidos también hay un montón de inversores, de gente particular, que está comprado a crédito. Y eso significa que tarde o temprano la bolsa de Estados Unidos va a caer. ¿Puede ser este año? No lo sé. ¿Puede ser el año que viene? Pues tampoco lo sé. Porque va a haber elecciones americanas y eso siempre dice que la bolsa sube. Pero es un tema muy importante. Que están comprados a crédito mercado americano y mercado chino. Eso supone que en algún momento va a haber una corrección importante y todos los mercados se van a venir abajo. Y sobre todo porque ya estamos muy sobrevalorados. Entonces, mercados han tenido un buen recorrido este año en los mercados de Japón, en el mercado europeo de la zona euro. Y bueno, pues el mercado chino hasta que está empezando a corregir. José Zamorano de Tendencia de Fondo.com. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a José Zamorano por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Ducas Copia TV.